Yo andaba trabajando, yo soy docente, pero a mí me despidieron, por lo mismo, por ser opositor, me despidieron del Ministerio de Educación, donde yo labore 27 años y tuve que andar vendiendo pan. Me detuvieron de noche, como a dos cuadras y media de mi casa, llevaba un triciclo vendiendo pan. Tenía años y medio de andar vendiendo pan y me montaron a la patrulla, agarraron el triciclo, lo montaron a la patrulla con todo el pan, me quitaron mi teléfono, como 5.000 Córdobas que andaba de venta de productos, más productos, y no quisieron devolverle a mi familia eso. Estuve detenido arbitrariamente 10 meses y unos días más. En la cárcel, la Modelo, en un lugar que se llama Máxima Seguridad, en el cual nosotros no teníamos ningún tipo de comunicación con otros enreos, estábamos aislados totalmente en unas condiciones muy duras, pésimas. No fue algo bien difícil para todos los que estuvimos ahí. A mí me detienen prácticamente porque yo criticaba las redes sociales, cosas que yo no estaba de acuerdo con las autoridades policiales inicialmente, también por pedir la liberación de personas que estaban siendo detenidas y después me tocó a mí, me tuvieron, me agarraron el 17 de octubre, me llevaron preso. Estuve en lo que es el chipote nuevo que le llaman. Pasé noches que no me dejaban dormir, muchos interrogatorios. Inicialmente decían que yo tomaba fotos a la gente que es del partido de gobierno, cosa que era mentira, le decía que no era cierto. No pudieron demostrar eso. Después me inventaron un cargo que tenía una denuncia del año 2008 por abuso, dicen ellos, abuso a menores. Y le pregunté, le decía yo que era algo extraño que vinieran a decir eso hasta ahora. Yo tengo 57 años y yo nunca he estado preso jamás en mi vida. Esto es algo duro porque yo he sido una persona trabajadora, honesto. Yo espero que Dios ampare a nuestra familia, a nuestra Nicaragua. que un día podamos gozar de una verdadera libertad, de una verdadera paz, que nunca más se repita en nuestro país, el desterrar a las personas solo por pensar diferente. Y más aún, hacerlos pasar procesos injustos cuando no somos delincuentes. Yo no soy ningún delincuente. Mi comunidad donde yo vivo, vivía, sabe eso y no está de acuerdo con mi detención.